¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Deportex, mi nombre es Alberto Rodnar y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está dando mucho de que hablar, vaya, el tema de la primera división amateur y todo lo que está pasando con las apelaciones referentes a Deportivo Comala y Comala Pueblo Mágico. Y en esta ocasión para resolver estas dudas me acompaña Luis Ángel Cabuto, quien es el presidente de la Liga de la Primera División Amateur. Luis Ángel, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, bienvenido. Platícanos por favor para que toda la gente despeje sus dudas, para que sepan de una vez por todas qué está pasando con la Liga de la Primera División Amateur porque piensan que el paro es por el coronavirus y no es así. Platícanos por favor, ¿por qué paró la Primera División? Lo que pasa es que Santos Zunila le protesta a Deportivo Comala por un jugador que está jugando intersecretarial, el cual nosotros tenemos un acuerdo de liga. Es un reglamento de competencia interna que todos firmamos y todos debemos de tener. Ese reglamento de competencia interna lo llevamos a la asociación, nos lo avala y de acuerdo a eso nosotros estamos trabajando de esa manera. Ya con ese reglamento, teniendo avalado ese reglamento de competencia interna por la asociación, nosotros damos los fallos. Damos ese fallo, la asociación, bueno, es un acuerdo que ya tiene en veto más bien esto varios años. Se ha cambiado el formato de intersecretarial. Nosotros regularmente cerramos registros al término de primera vuelta y se ha cambiado a la jornada 10, a la jornada 12, tratando de cerrarle las puertas al intersecretarial. ¿Qué pasa? Ya años atrás, hace dos o tres años, si no me recuerdo siendo yo secretario de la liga de primera división, se metió a esta regla. Que el jugador que estuviera jugando en primera división, se fuera a jugar a intersecretarial y regresara a jugar a primera división, se le iban a dar tres años de castigo. El cual este año, pues lo volvimos a meter en el reglamento de competencia interna y en base a eso se dio ese castigo. La asociación decide que se hizo mal unas cosas, unos trámites de la comisión disciplinaria de primera división y decide dar nada más el resto de la temporada al Cholo Pérez, este, y el cual le daba los tres puntos. ¿Qué pasa? Este, como va la Polo México no conforme, se va a México, obviamente es en el órgano jerárquico, estamos nosotros, está la Asociación de Fútbol del Estado y está la FEMESFUT, sector amateur. El sector amateur manda una contestación diciendo que, pues no, no se le puede castigar por ese formato que nosotros tenemos y que los tres puntos, no habló de los tres puntos. Sencillamente, cuando la comisión disciplinaria de nosotros le da el fallo, lee el fallo en sesión para que se hubiera enterado, obviamente, la liga, este, pues no está de acuerdo, Tonila, ¿no? Entonces, Tonila no apeló. La comisión disciplinaria le da los tres puntos a Santos-Tonila y le quitan el castigo al Cholo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Para entonces ya había otra, otra protesta, que es Comala, Pueblo México, a Deportivo Comala. Traen un pleito por ahí entre ellos que realmente deben resolucionarlo ellos y no llevar a la liga en medio de todo esto. Claro, porque yo tengo aquí que el 23 de febrero fue el partido entre Deportivo Comala y Pueblo Mágico. Ahí ellos protestaron al jugador Fernando Medina, porque este jugador dice que también está en la intersecretaria, si no me equivoco. Así es. De acuerdo. Entonces, como te decía, la comisión disciplinaria le da los tres puntos a Santos-Tonila. Con esta otra apelación que hay, la asociación resuelve lo siguiente. ¿Por qué apeló Deportivo Comala? Apeló a la asociación, la asociación le da el fallo a favor, le quita el castigo de este joven y le da los tres puntos también de Santos-Tonila. Con eso haría un puntuaje de 35 puntos, entonces cambiaría la tabla. ¿Qué pasó? En sesión lo hablamos. Hablamos que podría cambiar, que la asociación me hacía una observación, que tenemos que parar, porque si no paramos, obviamente hay desacato. El haber desacato, primeramente el castigado soy yo, en segunda, pues tendríamos que desafiliar a la liga. Y pues no la idea, la idea es que se juegue dentro de un formato en el cual estamos establecidos. Claro. Ahora, la pregunta aquí que a lo mejor muchas personas están haciendo es, ¿por qué si en sus estatutos internos se dice que no puede jugar la intersecretarial, ¿por qué se les levantó el castigo a Hugo Pérez y a Fernando Medina? ¿Quién tomó esa decisión? Lo toma el sector amateur. ¿El sector amateur? Así es. FEMES o Federación. Federación Mexicana de Fútbol, en el sector amateur. Así es. En este caso es dirigido por José Antonio Guizar. Guizar, así es. Guizar, él es el que dice si se puede jugar. O no se puede jugar. No se puede jugar. Ese jugador sí puede participar. Y eso. ¿Él está enterado de que, de esto, del acuerdo interno? Mira, aquí pasa esto. Cuando se da la respuesta de este de Guizar, la primera respuesta es que a Hugo, 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 a Hugo Pérez. Entonces, bueno, le da la respuesta, la misma liga, pues, los delegados, pues, unos inconformes, otros, este, desagusto por ese fallo. Yo les digo, porque no escuchamos primero la respuesta del profesor José Luis Contreras, que es el de la Asociación del Estado de Colima, ¿no? El presidente. Entonces, él va a la liga y explica que a lo mejor es culpa de ellos porque no han mandado esos estatutos a firmar. Entonces, les da una respuesta, el cual también tenemos que mejorarlos. ¿Qué pasa, Beto, con esto? Yo tengo ellos trabajando siendo presidente en las ligas. Yo nunca he sabido, pues, que tengan que mandar, simple y sencillamente, cada cuatro años los estatutos se hablan, se acomodan. Nosotros tenemos unos estatutos, mira, para que me entiendas, en el sector mater hay un estatuto de castigos, vamos a llamarlo así. Y nosotros tenemos uno adecuado a nuestra liga porque el de allá es muy fuerte. ¿Qué pasa? Ese que nosotros tenemos lo hemos ido mejorando o tratando de mejorar y cada cuatro años, tengo entendido, se manda a sellar y que le den visto bueno. Según tengo entendido que no se ha mandado, pero no desde cuatro años, hace, tengo entendido que un poco más o no sé. Ese trabajo le toca a la asociación mandar los estatutos para que los certifique la federación y la federación pueda ser válida, digamos, cualquier tipo de estatuto, con ese reglamento en manos. Sector materno. Ahora, lo que estoy entendiendo aquí es que, obviamente, las protestas de Fernando Medina y Diego Pérez no proceden porque ese estatuto no está avalado por la federación. No, lo que no está avalado son los acuerdos internos. Los acuerdos internos. Sí, nosotros de ese estatuto hacemos un acuerdo interno al cual, si no contrapunteamos los estatutos, no pasa nada. Puede ser dado válido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, sabes que yo no los mandé, quizás sea culpa de nosotros, pero tenemos que mejorar esto. El próximo año tenemos que corregir el reglamento de competencia interna, el estatuto, y que nos firmen y nos sellen para poder hacer eso, poder dar los castigos y no nos lo sumben, ¿no? De acuerdo. Ahora, el equipo de Comala Pueblo Mágico, ellos son los que están presentando la protesta, pero se está parando la liga ¿cuánto tiempo? ¿Y hasta cuándo van a decidir retomar? Bueno, el estatuto, el reglamento habla que tiene 15 días hábiles para llevar esa protesta al sector amateur y ya tenga la respuesta. Obviamente que si lo hacen la primera semana, la segunda semana debemos tener respuesta, si lo hacen la tercera, pues tenemos que esperar, no sabemos. Habla de 15 días hábiles, necesitamos estar enterados, nos debe de dar por enterados que ya se metió, que ya se mandó. La verdad, hasta ahorita no nos ha dado por enterados. Ahora, esta apelación que presentó a la asociación, el Deportivo Comala, por el fallo que le habían dado a Comala Pueblo Mágico, aquí tengo que, alegan que el club de Comala Pueblo Mágico está bajo el cargo de Juan Ramón Fonseca González. Pero Comala Pueblo Mágico hizo la apelación y mandó con otro presidente. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el que está registrado? ¿Cómo se rigen ahí? Mira, nos regimos de la siguiente manera. Ahorita Comala Pueblo Mágico tiene dos meses directivas. Una mesa directiva en la liga infantil, que serían sus fuerzas básicas, y en primera división está metiendo otra mesa directiva. Con nombres diferentes. Obviamente, la liga infantil se metió por ahí, no tengo un dato, pero fue por ahí en noviembre, octubre. Y ellos, los de la primera división, la están metiendo como el 2 de febrero, ahora en febrero, el 8 o algo así. Entonces, la asociación dice, oye, esta mesa directiva queda anulada, la buena es esta, Juan Ramón Fonseca. Entonces, yo me imagino que la asociación tuvo que tener una plática con Ramón Fonseca de acuerdo a los arreglos que hay. ¿Por qué él te pusiste el nombre? ¿Por qué vienes trabajando con ese nombre? Ahora, que yo sé, Juan Ramón Fonseca tiene años ya trabajando con este nombre, de Comala Pueblo Mágico. Entonces, quiero entender que se platica antes de iniciar, oye, necesito fuerzas básicas, voy a meter una primera división, necesito fuerzas básicas, me ayudas. Y a lo mejor hay un arreglo que te ayudo con tarjetones, te ayudo con uniformes, posiblemente ahí se rompió algo. Y al romperse eso, quedaron ellos con dos mesas directivas. Entonces, yo, como a mí me dieron, una mesa directiva en primera división, yo por eso le di entrada a su apelación, o más bien a su protesta. Si no, no le hubiera dado un tar. Entonces, Juan Ramón Fonseca es el que... Funge como presidente. Como presidente. Así es. Y esos documentos que ellos enviaron, no tenían la firma de Juan Ramón Fonseca. Así es. Entonces, por reglamento, ese, digamos, esa apelación no carece de fundamentos. Así es. Como lo dijo la FEC, en la rectificación del fallo dado por la Comisión de Honor y Justicia. Ahora, ya que se le dio el fallo a favor, o se rectificó a favor de Deportivo Comala, se le regresaron los seis puntos. ¿Y cómo quedaría la tabla entonces? Entonces, ¿cómo quedaría la tabla de posiciones para jugarse en la próxima etapa de la Liga? Es que mira, ahorita ellos están en séptimo lugar con 29 puntos. Al darle los seis haría 35, quedaría en cuarto lugar. Obviamente, el cuarto lugar que tenemos ahorita es Comala por los mágicos. Ahí bajaría a quinto con 33 puntos. ¿Y qué daría en otro grupo? Ahora, hay que esperar que le quiten esos tres puntos que le acaban de dar. No sé si en esta tabla ya venga rectificado, te soy sincero. Porque si ya viene rectificado, pues quedaría con 33 puntos. Si no está rectificado, quítale esos tres puntos y quedaría en 30. Entonces, lo rebasaría a Comala por Emiliano Zapata. Sección 82 habría que ver si por goles, la diferencia de goles para ver si también lo rebasa o no lo rebasa. Hay que ver todos. O sea, cambiaría algo la tabla. O sea, las posiciones de la tabla cambiarían o van a cambiar. Ahora, hay que esperar la respuesta del sector amateur con esta apelación que hizo, a ver qué va a pasar. ¿Qué es lo que tú crees que diga el sector amateur? Pasando tu experiencia, ¿qué es lo que puede resolver? Según la experiencia que yo tengo, si ya mandaron una respuesta por Hugo Pérez, Cholo, tienen que mandar la misma. Es decir, la apelación que ellos tendrían sería por el registro de Hugo Pérez y de Fernando Medina o por lo que comentan Deportivo Comala de la mesa directiva. Es que ya no le dio entrada a la asociación precisamente por eso, porque hay dos meses directiva. Al no ir, firmada por el presidente, ya no tiene efecto, no surte efecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nosotros por qué no dimos ese fallo de alguna vez? Nosotros no tenemos más que... En lo que llegamos, nos entregan la... Sesionamos normalmente a las 8. A las 8 llegamos, nos entregan documentación y ahí es lo que tenemos una hora para... Es menos de la hora, ¿eh? Te digo, 5 o 10 minutos para checar todo. Entonces, a lo mejor el error de nosotros también no es tomarnos un tiempo suficiente para poder hacer esa investigación y poderle dar entrada o no dar entrada. De hecho, yo sí lo comenté y sí se lo dije al de la Comisión Disciplinar de nosotros, sí se lo hice saber, oye, necesitas más tiempo para dar este fallo, podemos parar y sesionamos otro día. ¿Has tenido reclamos por parte de otros equipos de fútbol? Son 3, 4 equipos, nada más los que están inconformes. Yo pienso que... Esta liga podemos mejorarla mucho nosotros, pero está en nosotros, los equiperos, los técnicos, la gente de fútbol. No queremos mejorar esto, ese... No sé qué tratemos de hacer. Mira, Beto, yo veo que el fútbol, en mi opinión amateur, se ha quedado mucho atrás. Este... Cada vez salen menos jóvenes. Cuando debería ser un semillero de jóvenes. La verdad, yo he tratado de que cada equipo, hagamos un torneo, que cada equipo meta 3 jóvenes de 18 años. Buscar que tenga otra dimensión, o innovar, o tratar de darle una sacudida a la primera visión. La idea es que tiene que haber algo. La verdad, te soy sincero, pues nadie tenemos la varita mágica para decir, mira, con esto vamos a cambiar, vamos a mejorar. Pero sí tenemos que innovar y tratar de ver, a ver cómo podemos mejorar y darle una vuelta a todo esto, para que esto mejore. Sí, y ahora entonces, para cerrar ya este tema, ¿qué esperar los próximos días? La respuesta nada más. No podemos, o sea, no podemos desacatar una orden, o no podemos brincar en el estatuto. ¿Pueden arreglar partidos amistosos? Están, lo están haciendo. Cada equipo puede hacerlo... Así es. De acuerdo. Lo están haciendo, de hecho, el domingo fue la sección con la Universidad de Colima, en el San Jorge a las 9, me parece. Y hay algo otro que se me escapa, que no me hayan dicho, pero sí están jugando amistosos, que no es lo mismo, pues, y una vez encargarada la liga, pues, pero sí lo están haciendo. Ok. Otro tema, Caputo. A ver. Diferente. Con este tema del brote del coronavirus, ¿hay alguna medida que esté pensando la liga o la asociación de fútbol para parar, en caso de que se dé un caso de pandemia, vaya por... Aquí en el estado de Colima, o que se aumenten los casos, vaya. ¿Usted tiene preparado algo o alguna idea? Hasta ahorita no ha habido nada. De hecho, yo ahorita, saliendo de que yo contigo, voy a la asociación, y traigo esa pregunta para el profesor. Preguntarle si se tiene pensado en algo, o se va a hacer algo. La verdad, no tengo respuesta ahorita para ti, porque no ha habido nada. De acuerdo, pero sí se planea. Sí se planea. Habiendo algo... Sí se va a planear hacer algo antes de que nos alcance. Ah, sí, es la idea. Ya que ahorita en varias partes del mundo ya se están, ya viste, en la liga mexicana se están suspendiendo algunos partidos. En la Conca Champions, en Europa, en la Champions League, incluso ya se están cancelando algunos partidos, o posponiendo algunos partidos. Pero eso no quiere decir que no nos alcance al sector amateur, que también implica un contingente muy grande de personas que van a los partidos, a los estadios, a convivir. Y que también puede estar en riesgo de infección. Sí, así es. Ojalá y todos tengamos conciencia y no lo tomamos a la ligera, ¿no? Que es una pandemia mundial. Y ojalá y tengamos conciencia y nos apoyen también en un momento dado que la asociación tome la decisión. Cualquier decisión que tome, ¿no? Porque muchas veces lo tomamos a la ligera. Tú sabes que el mexicano es... A mí no, a mí no, a mí esto no me llega, para mí es... Ese es el gran problema del mexicano, ¿no? De que no le tomemos seriedad a las cosas. Pues muchas gracias, Kabuto, por tu tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y aclarar estas dudas. Si tienen algún comentario pueden hacérnoslo llegar y nosotros se lo comentamos a Kabuto para que le dé alguna respuesta. Nosotros agradecemos que nos hayan visto y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Kabuto. Hasta luego. Hasta luego.